Una mujer activa, que le guste... ¿Ahora te gusta la playa? Que si hay que ir a la playa, pues yo voy con ella. Si hay que ir. Se me ha olvidado deciros que de vez en cuando suena un timbre, ¿vale? ¿Pero lo habéis oído? Vale, vale, vale. Vamos a saludar a esta señora. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas. Hola, ma. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Te estamos escuchando. Hola, hola, Juan. Hola. Nombre, por favor. ¿Y conmigo, no? ¿Conmigo? Sí, sí, claro, contigo. Nombre, por favor. María. María. Bienvenida, María. Te dejo hablando con Manuel. María se llama la señora, Manuel. María. Hola, Manuel. ¿Cómo estás, hijo? Yo estoy muy bien. Gracias por llamar. Yo estoy muy bien. De nada. Vale, vale. Pregúntale lo que quiera saber. ¿Usted qué es, viuda? Sí, soy viuda. ¿Eh? Viuda, viuda. Viuda. ¿Tiene cargo encima por su cuenta, su casa? No, no tengo cargo en ninguno, ninguno. Nada. No tengo ningún cargo. ¿Hijo? No. ¿Hijo tiene? Nueve. Nueve. No tiene cargo, pero de milagro, de milagro. ¿La dónde es usted? De San Fernando. ¿Está Fernando? Muy bien. Sí. Tengo, verá, verá, Manuel, tengo tres varones y seis hembras. Los varones son militares. Tengo uno en rota, en el destino de rota, otro en carraca y otro que he embarcado. Y los demás son todas hembras. Muy bien. ¿Qué? ¿No ha dicho el barrio? ¿Almar ha soldado Ryan? B.